¿Qué coño haces en mi canal de YouTube? Quiero hacer el motoglog, pero ¿de qué? ¿De qué tendría que hablar? ¿Qué contenido la gente pudiera? Que sea feo. Sin aburrirse, y sin hacer lo mismo que otros han hecho. Me gusta ver los peatones locos como se salgan los semáforos. Los ciclistas que hacen esta ventana gana. ¿Qué queréis ver? Antes de todo, tengo que arreglar esto del micrófono. Y saber si funciona bien cuando estoy rodando. Y sobre todo, tengo que... Tengo el problema... De la chica que está pinando al espejo. Ir adelante. Tengo que aprender a hablar y conducir a la vez. Así que no voy a callar. Así de cosas inútiles girando. Va a poder hacerlo. Entonces, hoy hace frío. Y la chica esta frena. Y mira cómo se salta el ámbar. Y va y cruza con el rojo. ¡Campeón! Y estos son mis superfrenos de la Superlight. Porque la Superlight tiene superfrenos. ¿A qué no lo sabías? Sí. No, no, no. Y yo ahí, todo guay. Haciendo la curva... La MotoGC. En chasca. Detrás de la curva parece la policía salvaje. Menos mal que estaban ocupados. ¡No! 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 Creo que para hacer esto de hablar y conducir a la vez debería irme en una carretera donde no hay curvas, no hay tráfico, no hay semáforos y no tenemos que controlar los alrededores continuamente. Y luego tengo que solucionar otro problema, que es el de... ¿Ves? Ahí, ahora me distraigo porque tengo que mirar el de delante que hace. Entonces, otro problema que tengo es que mi voz es horrible cuando hago por el micrófono. Cada vez que me escucho me da vergüenza ajena. Así que o pongo mensajitos y escribo todo el rollo, o hablo y os tenéis que comer mi voz fea.